Música Tendremos el testimonio de Oscar Paviolo que recuerda los 57 años de vida de la tradicional Casa Paima Oscar hizo referencia a los comienzos del emprendimiento y la trayectoria de esta casa dedicada a la venta de calzados y también el agradecimiento a la comunidad de La Blayosa y la zona por estar siempre presentes Estamos en Casa Paima cumplimos este año ahora en abril 57 años 57 años de trayectoria en una zapatería y justo se inició el 1 de abril de 1957 1957, hace 57 años, hoy 2014 cumplimos 57 años Bueno, yo no fui uno de los socios iniciadores dado que en esa época, si bien no soy tan joven tenía tan solo 8 años fueron mi papá y Mazzoni, que es mi socio actual mi papá Héctor Paviolo fue el de la idea de iniciar esta zapatería Casa Paima que aparte de zapatería se inició con artículos de ropa para hombre y algunos otros agregados y bueno, lo charló con Mazzoni y así iniciaron este negocio 57 años en un pueblo tratando de mantenerse, dando una imagen de seriedad, que es lo que tratamos creo que es algo importante para una comunidad como la para la playosa yo desde mi parte Mazzoni Niablar que fue uno de los iniciadores estamos orgullosos de haber mantenido esta ya una tradición en el calzado en la playosa creo que hemos logrado atender medianamente a la gente de la playosa y siempre tratamos por lo menos de aparte de que es un negocio de poder cumplir ya a esta altura poder cumplir y satisfacer a todos los clientes que creo que siempre medianamente lo hemos logrado entonces estamos contentos y esperamos que a través del tiempo pueda seguir sigamos podamos seguir cumpliendo nuestro cometido y a través de todos los años bueno hubo una serie de emprendimientos allá por la década del 60 antes de terminar la década del 60 se había hecho una sucursal en Arroyo Algodón la cual la iba a atender mi papá estuvo varios años la gente de Arroyo Algodón lo recuerda muy bien la gente mayor y no tanto se acuerdan de los años que fue hasta que falleció en el año 1970 y bueno se dejó por unas cuestiones fui unos meses mayor pero ya en aquel tiempo había robos y cosas de inseguridad como como se plantean ahora bueno se ve que ya había porque nos entraban a la noche que quedaba solo nos entraban dos o tres veces y bueno entonces tuvimos que que concluir con la trayectoria de la etapa esa de Arroyo Algodón pero seguimos acá lo transformamos en zapatería exclusivamente dejamos lo de la ropa de hombre pero bueno le dimos prioridad al calzado y creo que lo estamos logrando dicen que es muy difícil poder convencer a la gente de llevar un calzado y que se vaya contenta o muy conforme de haberlo adquirido bueno acá lo que siempre uno trata de hacer como muchos años de vendedor es tratar de que la gente aparte de si llevar un buen calzado sienta interiormente que eso es lo que ha obtenido un buen calzado o sea que se vayan contentos como ser viene alguien se sienta a medirse calzados puede haber un día que no esté en onda que aunque se ponga un calzado blandito o tenga el pie confortable le parezca que le hace doler la punta del dedo o lo tome porque no porque esto la moda esta me incomoda y bueno el vendedor trata de hacerle ver de que lo que está lo que le está ofreciendo aparte de ser lo mejor para sus pies es la cosa que se está usando es lo que le conviene y no conviene tomarse de mentiras ni de inventos tan variados sino de ver la característica de la gente que está comprando que es lo que necesita y sugerirle algo que realmente sea beneficioso para el cliente entonces yo creo que termina habiendo una comunión entre el vendedor y el cliente que resulta beneficioso para los dos porque si el cliente me compra algo yo creo que conviene que se vaya contento y después a través de los meses de usar el calzado siga más contento de haberlo adquirido creo que ese es el mayor logro y creo que se obtiene bastante a través del tiempo podemos fallar a veces por supuesto no es garantía al ciento por ciento pero bueno son los diciendo como dicen la mayoría los gajes de los oficios ¿no es cierto? yo creo que hemos permanecido tantos años en el tiempo y la gente nos sigue aceptando nos sigue visitando debido bueno a una trayectoria de años principalmente que siempre hemos demostrado creo que seriedad transmitimos confianza confianza en lo que le ofrecemos en lo que le vendemos confianza no sé a lo mejor no por la cara de uno que a veces no es la cara de lo más simpático a veces para eso tendríamos que poner a lo mejor alguien contratar a personas uno es que estén siempre produciendo gracia y risa bueno uno a lo mejor a veces es un poco serio pero bueno la seriedad que quiero decir que transmitimos es seriedad comercial creo que en eso está y saber que le estamos ofreciendo productos en este caso para los pies esperamos que la gente nosotros estamos muy agradecidos con la gente de la playosa y de la zona lo vuelvo a reiterar y esperamos que la mayoría de la gente nos hayan reconocido todos estos años de estar junto a ellos brindándoles calzado y que puedan caminar bien por el pueblo muchas gracias a todos enseguida volvemos con más kilómetro playosa roditas de amor 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 roditas de amor